Mojana, Mojana, Mojana Espíritu del agua, Espíritu, Espíritu del agua, Espíritu, Tengo que abrirte mi corazón Porque yo soy un negro, Mojana Espíritu del agua, Espíritu, Espíritu del agua, Espíritu, Tengo que abrirte mi corazón Y yo soy un negro, Mojana Roja y Víctor, toque tambor para que lo oigan y cantarada y esta manía Marcos Vinicio, a que lo oigan toda nuestra tradición Que los va a tantas y mire Rafa, Aranca, Bolívar, Playa Blanca Toca esos hombros Con breve Jorge Sabana de Bolívar, Aranca Ready, con nuestra gálida Morala, Mojana, Mohana Gracias.